No sabemos lo que estamos siendo Baby, no me cuento Anda lenta con un sentimiento Sin mirar el tiempo, honorando a los demás No es secreta la receta de ser un campeón Y si no te mueves, te rompien Y si te da el labio Decide sin mirar a dónde vamos a parar Porque lo que no conoce te puede salvar No sabemos lo que estamos siendo Baby, no me cuento Anda lenta con un sentimiento Sin mirar el tiempo, mucha niña lo tendrá Sigue sin mirar a dónde vamos a parar Porque lo que no conoce te puede salvar Sin mirar el tiempo, mucha niña lo tendrá Estoy viviendo por el cuento Estoy muy inventando el alto Sin mirar el tiempo, mucha niña lo tendrá Sin mirar el tiempo, mucha niña lo tendrá Sin mirar el tiempo, mucha niña lo tendrá Sin mirar el tiempo, mucha niña lo tendrá